Los pobres de los pobres no son los que llegan a las ventanillas de las instituciones sociales porque sabemos que a pesar de la gran inversión social que hace Costa Rica existen todavía en Costa Rica focos de pobreza, 20 mil niños en estado de desnutrición y es precisamente la necesidad de contar con un registro único de los licenciarios que nos permita no solamente focalizar la ayuda sino valorar los programas que se están realizando y que los recursos que los puertarricenses invertimos solidariamente lleguen necesariamente a quien más lo está requiriendo hoy en día. Muchísimas gracias a todos.